Música Agradecemos la presencia del arquitecto José Astudillo, jefe de la unidad de tránsito del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, con quien vamos a dialogar sobre las nuevas competencias que deberá asumir la municipalidad. Vamos a consultarle al arquitecto, en primer lugar, qué significa esto de las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, arquitecto. Bienvenido. Buenas noches licenciado Peralta, buenas noches público televidente. Antes que nada es necesario indicar que esto del tema de tránsito y transporte terrestre es un tema que ya se viene tratando, o ya se viene mencionando desde algunos años atrás, tal es así que la constitución de la república del año 2008 ya toca algunos temas, dentro de estos la autonomía de los diferentes gas municipales, a más de esto toca competencias exclusivas, y dentro de esto está lo relacionado con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en lo que corresponde a los diferentes gas municipales. Es decir, todas las municipalidades tienen que asumir esta competencia. Absolutamente todos los 221 municipios del Ecuador tienen que asumir esta competencia, obviamente de acuerdo a la capacidad de administración. Tal es así que al GAR de Girón nos corresponde, ya tenemos la competencia desde el primero de agosto de este año. Ahora, estas competencias es obvio que requiere también de presupuesto para que el municipio pueda asumirlas y también cumplir con la misión encomendada. Sí, efectivamente, o sea, toda competencia tiene que venir, obviamente, con recursos. En lo que corresponde al tránsito y transporte, los recursos no son tan onerosos, se puede decir, ¿no es cierto? Contamos alrededor con 25 mil dólares, los cuales están distribuidos para los 12 meses, que más o menos nos da un total de 2.083 dólares con 33 centavos mensualmente que tienen que irnos depositando. A esto también hay que sumarle lo correspondiente a títulos habilitantes, un poco de matriculación y lo que corresponde a placas, que vendría a ser un monto aproximado de 5 mil 835 dólares, más o menos, con unos pocos centavos. ¿Cuáles son, arquitecto, los títulos habilitantes? Son relacionados, o están relacionados, específicamente, diremos, lo correspondiente a permisos de operación, renovación de los mismos, cambio de socios, cambio de vehículos, cambio de socios y vehículos, entre otros temas más que estaría ya involucrado la institución. Ahora, esto usted nos manifiesta de que está ya en competencia desde el 1 de agosto. De agosto. Pero ya se está elaborando con el personal que se requiere y todas estas funciones que tienen que hacerlas. Sí, efectivamente, ya desde inicios del mes de agosto ya hemos venido trabajando. Ha habido una conversación primera con el señor alcalde en vista de que los recursos no son elevados. El señor alcalde ha tenido una conversación con el personal de la institución para que de una manera u otra le apoyemos en estos temas momentáneamente. Es decir, tenemos los puestos provisionales y ya hemos venido trabajando en algunos temas como la ordenanza para la creación de la unidad misma de tránsito. Además de esto, el personal también y lo que corresponde ya a la implementación de la unidad, como son mobiliarios, equipos técnicos, esas cosas. ¿En dónde funcionará la oficina? Momentáneamente está funcionando en la misma oficina que manejo yo, que sería la Jefatura de Planificación Urbana y Rural, de la cual también estoy hecho cargo. Ya, junto al municipio. Exactamente. Casa que arrienda el municipio. Exacto. Ahora, ya exclusivamente, ¿qué tipo de competencia es la que asume el municipio de Girona? Ya, la competencia está en la regulación, el control y la planificación del tránsito, el transporte y la seguridad vial. El control, más que nada, no nos corresponde, digamos, en control operativo. Eso ya es potestad o tenemos que coordinar con la policía de aquí del lugar para poder realizar un control adecuado. También no está dentro de nuestras competencias lo relacionado con la matriculación y el otorgamiento de licencias. Pero todo lo demás, es decir, títulos habilitantes, tenemos competencia nosotros al momento. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito, la oficina que funciona aquí en Girona, va a continuar prestando sus servicios en cuanto a matrículas, licencias. Y revisión vehicular, exactamente. Sí, todo eso. Es que nosotros como GAD estamos categorizados dentro del tipo C, entonces no nos competen esas actividades por el momento. Se ha coordinado ya con la Agencia de Tránsito porque, bueno, la Agencia de Tránsito hasta el momento ha estado con todas estas funciones. Y de hecho que va a surgir por la división mismo de trabajos, va a necesitar una coordinación ya con la municipalidad. Sí, efectivamente. Y hemos tenido acercamientos con esta entidad, ¿no es cierto? Tal es el caso incluso que el Consejo Nacional de Competencias, antes de otorgarnos o de entregarnos la competencia de tránsito, ya nos ha puesto en contacto con esta instancia y nos han dado el respectivo asesoramiento. O sea, es decir, siempre estamos coordinando con ellos y ellos nos están indicando los trámites que debemos realizar y cómo hacerlos, efectivamente, para no tener inconvenientes en el futuro. ¿Cuánto personal se va a requerir para trabajar en las competencias nuevas? Dentro de la ordenanza se ha planteado iniciar con cinco personas. Cinco personas en este caso. Tenemos el asesoramiento legal que estaría a cargo del procurador cínico municipal, una secretaria que estaría a cargo de la señora Levy Cáceres, que es en este momento auxiliar de mi oficina, el tesorero municipal que está a cargo del economista Manuel Córdoba, mi persona que estaría como jefe de la unidad y nos tocaría o faltaría contratar a la institución, es un técnico. Técnico que estaría ya netamente vinculado a estos temas. Ya, o sea, es decir, no se van a contratar cinco personas, sino solo una. Exactamente, sería uno que necesitamos, necesitamos al momento. Ya, y ahora, en un diálogo que manteníamos previo a la entrevista, arquitecto se manifestaba de la posibilidad de una mancomunidad para asumir estas competencias. Sí, efectivamente. Bueno, la competencia ya está dada desde el primero de agosto, pero adicionalmente a esto, el señor alcalde ha tenido un acercamiento con diferentes alcaldes, con otros alcaldes de los GATS que están junto al cantón, en estos casos San Isabel, San Fernando, me parece que también Nabón, con el fin de tratar de formar una mancomunidad. Entendamos que la mancomunidad de pronto puede estar beneficiosa, ¿no es cierto?, por una parte se puede decir que podemos tener una mayor capacidad de financiamiento, ¿no es cierto?, obviamente también van a tener más recursos, pero tenemos que analizar, hay que analizar a ver si le conviene o no a la institución, o en este caso al canton sería. Ya, y existe la disponibilidad de los otros cantones, ¿qué avance se ha dado en este sentido? Bueno, como es un tema que recién se está tocando, ¿no es cierto?, o sea, simplemente hay conversaciones, nada más, lo que sí es que existe la aceptación de parte de los otros alcaldes. Ahora, dentro de estas competencias, arquitecto, también está lo que es señalización, semauporización a cargo de ustedes, ¿estaría? Sí, pero eso ya entraría dentro del tema de proyectos, ¿no es cierto?, dentro del tema de proyectos, o sea, están un sinnúmero, ¿no es cierto?, puede ser como usted menciona, la señalización horizontal, vertical, semauporización, también podemos nombrar proyectos como ciclovías, el terminal terrestre, entre otros, ¿no es cierto?, entonces todo eso ya entraría dentro de los proyectos que tendría que realizar la unidad. Ya, entonces, esto, y de hecho ya deben estar algunos proyectos, a lo mejor identificados. Exactamente, hay que indicar que antes de que el Consejo Nacional de Competencias nos dé la competencia, disculpando la redundancia, el GAD municipal preparó lo que se llama el plan de movilidad, entonces dentro del plan de movilidad está incluido todos los proyectos, todos los proyectos es, nosotros tenemos unas observaciones que son mínimas, hay que ajustarse, o hay que ajustarse de acuerdo a lo que nos han indicado el Consejo Nacional de Competencias, y luego de eso ya empezaremos a aplicar lo que indica el plan. Elio, también, ahí existen algunas situaciones en el Cantón de Girón, como es el establecimiento de las paradas para las cooperativas, las distintas cooperativas, todo eso, ¿será ya un análisis que deberán hacer esta nueva competencia que asumen? Sí, efectivamente, nosotros ya hemos avanzado algo en relación al tema, tal es el caso que hemos realizado una visita de campo y hemos identificado alrededor de 12 a 13 paradas de vehículos, dentro de los cuales están ahí incluidos las cooperativas de taxi, los transportes de camioneta de carga mixta, el transporte de Girón y el transporte de San Fernando, están incluidos. Entonces, estábamos revisando eso y comparando con los documentos que constan, en la agencia de tránsito, legalmente se diría que deberían estar, si existen seis compañías o cooperativas de transporte, deberían estar legalmente ocupados, seis paradas, sí, no quiere decir que las restantes están ilegales, sino esas fueron otorgadas en años anteriores por los administradores municipales, ¿no es cierto? Fueron duplicadas para una misma compañía. Exactamente, se puede entender que son puestos provisionales, ¿no es cierto? Obviamente, la institución, al tener dentro de las competencias exclusivas el uso y ocupación de la vía pública o el uso del suelo también, entonces, o sea, estaban en la potestad de entregar estos usos o estos permisos provisionales, digamos. Entonces, ahora con la nueva competencia que tenemos, tendremos que hacer un análisis y a ver si es que se sigue manteniendo, si se les reubica o cómo se actúa. Bueno, y esto urge, arquitecto, puesto que como usted me ha dicho, son 12 o 13 paradas y son principalmente entre las calles Córdoba y la García Moreno que están ubicadas. Y mucho más ahora con las calles que van a ser más angostas, incluso aquí había ya cierta incomodidad por los transportistas de los buses de Girón, puesto que la calle va a quedar más angosta y ellos ya no quedan con su parada frente al local que tienen en la calle Córdoba, frente al Parque de la Madre. Claro, efectivamente, los señores transportistas van a tener que entender que se hace alguna modificación o algún traslado de domicilio es por el bien del cantón, no con el fin de molestar a estas personas, sino simplemente por buscar un bien para el sector, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera van a tener que entender. Bueno, arquitecto, ¿algo más que comunicar a la ciudadanía dentro del tema este que hemos tratado? No, simplemente agradecerle a usted por la entrevista y encantado en lo que se pueda, estamos dispuestos en colaborar o informales. Bien, agradecemos, ha sido el arquitecto José Astudillo, jefe de la unidad de tránsito del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón. Una pausa, enseguida estamos con ustedes con más importantes informaciones.